Bueno, muy bien, y aquí estamos, ya pueden irse sumando al Living para el cierre de nuestro programa que encabezamos con Susi. A ver, vamos a hablar de estrenos de teatro primero. Vamos a hablar de estrenos de teatro, La Vida Palos y Manol Arias, dirigido por Carlota Ferrer. La verdad es que la obra es extraordinaria, ¿eh? Es la historia de un cantador de flamenco, pero todo lo que atraviesa la obra tiene que ver con la libertad, con la amistad, con el amor y con la paternidad, sobre todo. Y Manol Arias representa tres papeles y cada uno de ellos lo hace estupendo allí, en el Teatro Maipo. Está todos los días, menos los lunes, obviamente, con entradas muy accesibles, ¿eh? Bueno. Desde 400 y 500 pesos, así que no se lo puede perder porque son nada más que cuatro semanas, ¿eh? Bueno, muy bien, vaya a ver a Manol Arias. Y la otra obra en el Teatro San Martín, allí tenemos el hipervínculo. Sí. Deberíamos verla todos, esta obra, porque habla de la vida en la que vivimos sobreestimulados por imágenes y el efecto que esa sobreestimulación de imágenes tiene sobre nosotros. La verdad que allí Vivitellas, Martin Feldman y un gran elenco hacen una obra como para debatir después que sale del teatro. Muy bien. La vida de paciencia dura dos horitas cuarenta, pero vale la pena, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de un homenaje que va a ser en el CSK, ¿no? Así es, este jueves a las 16 horas, perdón, jueves 16 a las 20 horas en la sala argentina, Chico Novarro recibe un homenaje de sus amigos. Va a hacer una entrevista pública con Mariano del Mazo y luego todos los artistas que lo acompañan, Susana Rinaldi y Julia Senko, sus propios hijos, entre ellos Pablo Novar, van a cantar canciones de su padre. Qué bueno, bueno, esto va a ser entonces el jueves 16 en la sala argentina en el CSK. Muy bien, vamos con la Viral, Tomi. Viral rápidamente del día de hoy, el blooper, que no te querés perder, mirá, esto es, a ver, esto lo hace del río. ¿Qué le pasó a este señor? Esto lo hace del río cuando sale, mirá, esto lo hace con los amigos pavotes, viste, de cuarenta años. María, María, María. En casa somos gallitos hijos. ¿En serio? Bueno, más o menos, hay que pegarle a la piñata, ¿no? Mirá, pegote el fútbol, el fútbol para vos. Está facilísimo. Pegó del río, cuíquense. Tres, dos, cuidado, la maceta, hermano, hermano, me rompiste la maceta, ¿sabés qué está? Pero nadie lo atajó, el maceto ciego hay que atajar. Pero papá que había juguetes adentro de la tierra, ¿eh? Vos decís, esa maceta estaba justo sembrando los tomatitos, volé, Camila, volé, querido. Si el señor no se rompió nada, ¿sabés qué es lo más envolante de eso? Tenés que untar la tierra, eso sí. Ah, el pobre sí. Bueno, ¿qué más antes de despedirnos? Corrimos y tenemos tiempo, tenemos cinco minutos todavía. El desafío ese difícil que hiciste hoy. ¿Qué es el desafío culero? Ah, era el redondito. ¿Cómo era? Era el redondito. En serio, ¿no? Una chapita era. Chicos, ¿cómo voy a encontrar el redondelito? Ustedes lo encontraron de otro lado porque lo vi que lo encontraron, pero hay que ver, a ver, ponelo. Era el que tenía el colorado, había uno de rojo. Y si nos lo ponen, por ahí lo vemos. Me parece que era uno rojo. A ver. Era el que te había dicho, te entré. Bueno, hoy... Ese, ¿lo estás viendo vos? Ese, ese ahí. Declara a Cristina hoy, ¿no? Sí, está en tribunales la ex presidenta de la nación, Cristina Fernández. Allí ha llegado hace un ratito, lo veíamos con la información que nos estaba llegando en vivo, desde allí, desde Comodoro Mi, Cristina, que presenta un escrito y todo está previsto para que deje el escrito y se vaya. Vamos a ver quién se con adiós. Igual me voy a llamar la atención. ¿Se acuerdan de las cadenas nacionales que hacía? Que hablaba todos los días. Ahí tenía ganas de hablar, ¿no? Ahora parece así que no tiene ganas de hablar. Ahora no. Una cosa increíble. Bueno, ¿qué más? Fede, ¿te quedó algo? Muchos goles argentinos en Europa. Muy bien. Dybala ya arrancó los amistosos con Cristiano Ronaldo. Dos goles cada uno. Goles, bueno, también de Messi. Habíamos visto ayer en la final. Sí, claro. Higuaín debutó. A los dos minutos hizo un gol ya para mí. ¿Vos lo podés creer? Sí, bueno, está bien, es igual. Todos juegan bien afuera de selección. Una cosa increíble. Y sí, está bien. Está inspirado. Afuera se inspira. Afuera se inspira. Acá tiene mucha presión. Sí, pobre, pobre jugador.